Muchas gracias Gracias a todos ustedes Nos los llevamos en el corazón Van a cantar conmigo desde casita Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstate Quiero hacerme tuya Hazme aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós ¿Por qué? Porque el amor se va Nuestro toque a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado en mí De ti cansada es tuyo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí Hacer por última es Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Que hoy nos puede ayudar A separarnos y así Decir adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós ¿Por qué el amor se va? Para todos ustedes arriba Gracias Bolivia Muchas gracias ¡Adiós mío! Lo nuestro toca a su fin Se acaba como empezó Si estás cansado en mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos y así Decir adiós ¡Adiós! ¡Muchas gracias mi gente bonita! Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme Que quiero hacerme Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Bendiciones mi gente Hazme feliz Hazme feliz Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!